La espera terminó, y tras 32 años de haber iniciado operaciones, ahora sí se prevé el despegue del puerto Colombia Laredo. El motivo? El New Shoring que está atrayendo a decenas de empresas extranjeras que buscan manufacturar aquí y exportar hacia Estados Unidos, lo que elevará el flujo de camiones hacia la frontera. También la inversión de 24 mil millones de pesos que el gobierno de Nuevo León está inyectando en diversas carreteras y proyectos de conectividad. Una de las más relevantes es la carretera La Gloria Colombia, que permitirá a los tráileres ir hacia Texas, únicamente por Nuevo León, sin pasar por Tamaulipas. Tenemos que poner enfoque igual a todos los puertos de entrada, y para mí es muy importante ver los proyectos que existen ahora para Colombia. Estos proyectos agilizan el tráfico, porque la cantidad de comercio que va a venir, va a ser una cantidad tremenda, y no queremos causar demoras. La operación aquí en el puente de Colombia, hemos visto un crecimiento muy fuerte, en cuestiones de que siempre hemos tenido el puente de Wall Trade Bridge, y Colombia ha sido un puente un un poco olvidado. En estos años hemos visto el crecimiento de un 7%. El gobernador de Nuevo León ha tenido muy buenas ideas en promover Colombia, y el puente de Colombia al fin se está haciendo esa carretera La Gloria que, desde que se abrió el puente, han estado prometiendo. La inversión privada en ambos lados de la frontera del puerto Colombia empieza a despegar, como el de un centro de inspección binacional, donde autoridades mexicanas y estadounidenses revisan productos perecederos en la parte americana. Se trata de una inversión de la empresa Unitrade, de 10 millones de dólares que arrancó su centro Garros en enero de 2023. Hay que destacar que este punto de inspección binacional es el único en toda la frontera. También, la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto Colombia-Nuevo León construyó dentro del puente Colombia un centro de inspección refrigerada para cárnicos y vegetales, con una inversión de todos los agremiados para mantener la cadena de frío. Además, hay otras inversiones que se están gestando. Lo que está entrando primero de inversión privada son patios de transportistas. Aquí ya hay dos empresas que van a invertir en hacer unas bodegas para poder transbordar mercancía de un camión mexicano a un camión americano. Hay una empresa que se llama Operada Colombia de SADCB, que está por iniciar ya la construcción de un andén de transferencia. También reveló que hay entre 10 y 12 transportistas que estarán instalando patios de operación en el cruce Nuevo León. Así como viene un auge por el Puerto Colombia, hay tareas pendientes. En el lado americano, de este lado, no tenemos todavía las bodegas. Hay que ampliar las carreteras. Hay proyectos para ampliar las carreteras y hacer más disponibilidad para que funcione todo mejor. Esto de nearshoring, este cambio en el comercio mundial, nos cae las manos aquí a Laredo. Actualmente somos el puerto en general más grande de todo Estados Unidos. Y eso crea una gran responsabilidad. La inquietud de la infraestructura se requiere en los dos lados de la frontera del puerto Colombia. Por ejemplo, en la contraparte que es Dolores, del condado de Webb de Laredo. Es un área no desarrollada también y lo que estamos haciendo en conjunto es poder detonar. De nada sirve todo lo que está haciendo Nuevo León si del lado tejano no va a suceder lo mismo. Entonces estamos vendiendo el paquete completo, sobre todo a las empresas. Les decimos, te conviene tener tu patio en Colombia, México y te conviene tener tu patio en Colombia, Laredo, del lado americano. Pues se requiere vivienda. Tenemos un problema que está, te digo, de la parte americana. El traslado de los empleados o los compañeros, como yo le comento, pues es largo. Hay mucha gente que vive hacia el sur y traslarse 17 millas es complicado. Urgen servicios diversos. Si logramos tener una gasolinera de tipo truck stop del lado americano nos ayudaría mucho. Si logramos tener, pues alguna tienda, porque hoy no hay un solo restaurante y por qué no, ¿verdad? Hoteles. Pero pues necesita venir esos inversionistas para ambos lados de la frontera. Gracias. 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 Gracias.